Bueno, yo creo que la principal falencia es una falta total de planeación por parte del concesionario. Realmente hay que decirlo con nombre propio, pero el tema de Vía 40 ha sido muy complejo. Una cantidad de situaciones difíciles, una cantidad de improvisaciones, que yo creo que no podemos soportar los ibaguereños ni los tolimenses. Realmente este trayecto se ha vuelto un trayecto muy complejo. Además es el trayecto más importante del país, el corredor logístico Bogotá-Buenaventura, que por supuesto está afectando especialmente al departamento del Tolima en aspectos de competitividad, en transporte de transporte, en transporte de carga, pero especialmente en aspectos de turismo. Nosotros al tener una situación compleja con el aeropuerto Perales, dada por una situación de mercado especialmente, pues también tenemos unos tiquetes supremamente costosos. Un tiquete de Ibagué-Bogotá, un trayecto que dura 20 minutos, vale más que un tiquete de Bogotá-Miami. Y en ese sentido, estos parecidas, estas improvisaciones, estas deficiencias y esta falta de intervención realmente por parte del Ministerio de Transporte para ponerle realmente cartas en el asunto, es una situación que hoy en día, como lo decía en Bicolonda, es desesperante. Y en este sentido, vale la pena llamar la atención no solamente de los gobernantes, de los líderes de las bancadas parlamentarias, que yo sé que han venido haciendo un trabajo, pero hay que ser más contundentes y en unidad.